La patrulla del cuadrante 1 del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes realizaba labores de registro y control en el barrio Arenal de Barranca Bermeja, cuando fue alertada de un hurto cometido contra un ciudadano de este sector. En el patrullaje, los uniformados observaron a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta y al darles la orden de pare, estos reaccionaron disparando contra los policías. En la persecución, uno de los sujetos descendió del vehículo con un arma de fuego y metros más adelante fue interceptado y capturado. Quiero presentar igualmente una captura que realizamos en la Comuna 1, en el barrio Arenal, donde un sujeto, Héctor Cáceres Rivera, de 32 años, fue capturado por el delito de porte, tenencia de armas de fuego. Esta persona se encontraba cometiendo un hurto a personas y es sorprendido por nuestras unidades, por la patrulla del cuadrante y en una persecución y en un intercambio de disparos. Esta persona, este delincuente, dispara en contra de la humanidad de nuestros uniformados. Hacemos uso legítimo de las armas de fuego y logramos la captura de este ciudadano. El sujeto capturado, identificado como Héctor Cáceres Rivera, de 32 años, resultó lesionado durante la persecución, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Se le incautó una pistola calibre 22 milímetros. Y en el procedimiento quedó herido e inmediatamente le prestamos los primeros auxilios. Es trasladado a centro asistencial y se logra la incautación de una pistola calibre 22 con 14 cartuchos para la misma. Es de resaltar que esta persona tenía anotaciones por los delitos de extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y por el delito de fuga de presos. Según las autoridades, en lo corrido del año se han incautado 27 armas de fuego en el Magdalena Medio, 12 de ellas en Barranca Bermeja.